Hola, soy Oloya García Riz, graduada en Ciencias Ambientales y actualmente investigadora predoctoral en la Estación Biológica de Doñal. ¿Sabéis cuál es el animal que más muertes causa en humanos? Son los mosquitos. Estos insectos causan 750.000 muertes anuales. Una investigadora del CSIC nos lo cuenta. Sí, son los mosquitos que durante la picadura transmiten patógenos que pueden provocar algunas de las enfermedades más graves en humanos, como es la malaria, el dengue, la fiebre del nilo. Un poco de sangre... ¡Y listo! Pero este plato solo es para las hembras cuando necesitan poner los huevos. Para el resto necesitamos azúcares de origen vegetal que aportan energía. ¡Ey! Pues precisamente mi tesis es de entrar en identificar cómo el efecto de la dieta de los mosquitos afecta su capacidad de transmisión de enfermedades. ¡Dala like! Para ello tengo que realizar un experimento. Necesito capturar gorriones silvestres y recoger larvas de mosquitos. Las llevaré a las cámaras climáticas donde realizarán la metamorfosis hasta la fase adulta. ¡Mira esto! ¡Es increíble! Los mosquitos se alimentan con distintas cantidades de azúcar. Se alimentan picando a gorriones, la mitad naturalmente infectados por malaria aviar, una enfermedad parecida a la malaria que solo afecta a aves. Los parásitos se desarrollan en el interior de los mosquitos, mientras se cuentan los mosquitos que mueren. Se cuentan las células inmunitarias de cada mosquito y se analizan sus proteínas, azúcares y grasas. Los gorriones son liberados. Pero, ¿qué ocurre en la naturaleza? ¿Y hasta qué punto las condiciones con las que trabajamos en multitud de laboratorios pueden condicionar nuestros resultados? Pues para ello vamos a analizar las proteínas, grasas y azúcares de mosquitos capturados en 15 localidades de Sevilla y de Huelva durante dos años consecutivos. Así podremos conocer su condición nutricional y cómo los factores ambientales pueden afectar a la transmisión de patógenos. ¿Que para qué sirve todo esto? Pues va a permitir entender mejor los mecanismos y condiciones ambientales que influyen en la transmisión de patógenos que pueden dañar nuestra salud y la de otros animales. Yo investigo. Yo soy casita. 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 ¡Suscríbete!